Lo más importante de las empresas sociales es que no solo innovan desde lo tecnológico, sino también desde lo social. En Mamá Grande estamos incorporando a las comunidades, a los gobiernos y a las empresas para un trabajo en conjunto y de hecho para producir beneficios para todos. Una empresa social es una organización híbrida entre una ONG y una empresa tradicional. Mezcla justamente los valores y la misión de las ONG con los mejores resultados y mecanismos que utiliza una empresa tradicional para impulsarse. Lo que hacemos es, a través de estos mecanismos de mercado, atacar y hackear el sufrimiento del sistema vida y del medio ambiente. Es importante tener en cuenta que son organizaciones totalmente nuevas y que están cambiando nuestra realidad. Para ello lo que hacemos es mostrar agentes de cambio, cómo estas empresas actúan en las personas, en el medio ambiente y en toda la comunidad. Para convertirse en agentes de cambio, las empresas sociales justamente necesitan mostrar y ver sobre qué temática trabajar. Hoy es importante tener en claro hacia dónde vamos y cuáles son las necesidades básicas que están insatisfechas. Uno de los ejemplos más concretos es Mamá Grande. Mamá Grande es una empresa social biotecnológica que transforma el problema de los explotantes cloacales o de residuos de industrias alimenticias en una fuente de nutrientes para convertirlos en biomasa y esa biomasa a su vez transformarla por procesos de fermentación y destilación en bioetanol o en compuestos de alto valor agregado como los plásticos biodegradables. Todo esto ocurre mientras regeneramos servicios ecosistémicos y además un montón de coproductos de alto valor. Es decir, cerramos el ciclo donde no hay basura, donde todo se aprovecha y todo es parte de una cadena. Todo este ciclo se denomina biorefinería. Nuestro primer piloto que está radicado en la ciudad de Totoras está cofinanciado por el gobierno municipal, el gobierno provincial, cinco empresas de la zona y nuestra empresa. Lo más importante es tener en cuenta el cambio de paradigma. Sí, cómo estas realidades pueden ser cambiadas y cómo desde el lugar que nosotros elegimos estar cambiamos justamente lo que no nos gusta de nuestra vida. Principalmente si las empresas se dedican a producir bienes y servicios es desde ese lugar desde el cual tienen que actuar e interactuar sobre la realidad. Desde mi óptica una empresa social tiene que ver con una organización y una institución en realidad que vincula dos universos completamente diferentes y brinda condiciones de posibilidad a dos universos diferentes. Por un lado, resuelve una problemática social que ya la vamos a vincular con el caso en especial que contamos nosotros, pero operando en el mercado. Entonces son dos universos totalmente distintos que se interconectan y que gestionan la complejidad. En particular, Arugusta es la primera empresa social cofundada desde Enjambre y es una empresa social cuyo fin es de alguna forma incluir a mujeres y a jóvenes en situación de vulnerabilidad promoviendo servicios digitales. Por un lado, entrenamos y capacitamos a chicos y a mujeres en situación de vulnerabilidad, diferentes situaciones, y por otro lado ofrecemos esos servicios en el mercado corporativo. Entonces resolvemos una problemática social, como es la vulnerabilidad, a través de la lógica y del mecanismo del mercado. Y estamos ahí gestionando la complejidad. Por eso lo de las empresas sociales es muy fuerte, porque en realidad lo que empieza uno a ver ahora es que tanto a las empresas como a las organizaciones no gubernamentales a veces les falta una espalda, que es toda esta lógica de gestión que tienen las empresas sociales. Por sobre todas las cosas, lo que hacemos a través de Arugusta es brindar servicios. Entonces las empresas contratan un servicio que estamos logrando sea de la misma calidad de un proveedor convencional. Pero en simultáneo, a ese valor productivo que le ofrecemos, le agregan un valor social porque responden a una problemática y ayudan y colaboran. Entonces no es una donación nada más, no es un esponsoreo, sino que están siendo proveedores y hay una negociación como en el mercado convencional. Arugusta